Esos tipos que dieron una paliza a los guardias civiles, que gracias a Dios intervinieron sus mujeres y no los hubieran matado a patadas directamente. Estaban diciendo que eso fue también un montaje policial y defendiendo a toda esta gente. Pero, Alfredo, no sé si te meto en algún problema, si no nos respondas, si te meto en algún problema me lo dices. Entonces, ¿el responsable de esto no sería la persona que les ha cedido esa sala del Congreso de Diputados, en este caso la señora Batet, sabiendo que se iba a hacer esto y los personajes que lo iban a hacer? Hombre, luego dirán que es libertad de expresión, Cruz Ángel. Si el señor Errejón, con su partido, ha pedido en la modificación que ha presentado de la Ley de Seguridad Ciudadana, han pedido que se despenalice el insultarnos porque hay libertad de expresión, cualquier cosa para ellos, ¿vale? Jesús Ángel, ¿sabes que para ellos la libertad de expresión es cualquier cosa que digan? Mientras que el contrario, los que pensamos diferente, que decimos cualquier cosa, ya no hay libertad de expresión. Pero a lo que tú dices, fíjate, la tal Belpozueta esta, que hay que dejar claro a los espectadores, que es madre de unos implicados, que es un agresor, no es una víctima como quieren venderlo, y que formó parte de la agresión a los compañeros de la Guardia Civil y a las novias o parejas de estos compañeros, evidentemente esta es la vergüenza de lo que hay. Es decir, pero es que ellos mismos, ¿sabes que esta gente misma defendió al antifarcista Rodrigo Lanza por dejar de trapléjico a un policía municipal en un desahucio y que posteriormente mató, condenado y reafirmada la sentencia, mató a Víctor Lainez por llevar la bandera de España en los tirantes. Por tanto, Jesús Ángel, yo tengo muy claro lo que es. El tal Jaume Asens, con respecto a lo que tú has dicho de Alsasua, dijo que era una manipulación jurídica y policial que convirtió una pelea de bar en un caso de terrorismo. Mira, te juro, Jesús Ángel, que me dan ganas de decir una barbaridad de esta gente que son capaces de decir estas barbaridades irracionales. Porque no puede ser una pelea de bar cuando están dos parejas tranquilamente tomando algo y entra un grupo desalmado y violento a agredirlos. Eso nunca es una pelea de bar, y más sabiendo que eran guardas civiles. Por tanto, Jesús Ángel no me pone sin ningún apuro. A mí, desde luego, depuraría responsabilidades. Insto a los partidos que piensan contrario, que vayan contra ellos penalmente y que de una puñetera vez por todas paguen a aquellos que hacen estas ignominias, estas barbaridades, estas vergüenzas para la democracia y que, de luego, paguen por el Código Penal porque no podemos permitir que sistemáticamente se nos acusa a nosotros y la Guardia Civil y ahora a los jueces de prevaricar o montar montajes policiales para detener a los violentos.